esta es la página de travelpass para ir a Trinidad y Tobago por supuesto como ustedes ven acá está en inglés verdad aquí arriba travelpass.gov.tt esta es la dirección que voy a dejar en el link del vídeo y bueno aquí está la página vamos a probar a traducirla al español para que ustedes vean aquí está traducimos al español y ahí aparece todo lo que usted tiene que saber de este viaje lo más importante viene el número 1 los no nacionales que no estén totalmente vacunados no podrán ingresar a Trinidad y Tobago en este momento la vacuna es el punto más importante los viajeros pueden comenzar a hacer este proceso este el de travelpass 72 horas antes de la llegada a Trinidad y Tobago todos los viajeros deben presentar un resultado negativo de la prueba de PCR que hablamos de esto verdad en las 72 horas antes de la llegada de Trinidad y Tobago se debe presentar esta prueba a las autoridades pertinentes antes de abordar su vuelo y luego a llegar a Trinidad y Tobago y la prueba de PCR debe estar en inglés ya les dije que lo pueden pedir en inglés en los políticos de que que los hacen que los emiten y con que esté en español en inglés está bien porque si está en inglés lo pueden leer se considera que las personas están completamente vacunadas si han pasado 14 días desde que recibieron una vacuna de dosis única aprobada por la OMS o la segunda dosis de una vacuna de dos dosis aprobada por la OMS esas son las vacunas nos pueden dar aquí y van a una lista de vacunas que están aceptadas pero ya les dije que es la Sinopharm que es la que pusieron en Cuba la Sinopharm que China es aceptada los viajeros que no estén totalmente vacunados deberán ingresar a la cuarentena obligatoria de 14 días y someterse a una prueba de PCR en cuarentena aprobado y supervisado por el estado claro esto es para el caso de las personas nacionales de Trinidad y Tobago porque nadie que no tenga la vacuna va a poder ir verdad y por último la restricción del TG Travel Pass no garantiza el acceso al vuelo en la entrada de Trinidad y Tobago todos los viajeros aún están sujetos a procesos de validación de las aerolíneas y las autoridades de control fronterizo en Trinidad y Tobago ok damos ok este es ya la página aquí hay que entrar un correo electrónico yo voy a poner mi correo electrónico usted tiene que poner el subió para que el Travel Pass le llegue a su correo electrónico pero también para este momento en el que usted va a solicitar el Travel Pass en el que van ellos a comprobar que usted no es un robot y que usted tiene un correo electrónico yo voy a poner mi correo ok y voy a marcar aquí que no soy un robot y voy a enviar una comprobación aquí se está enviando bueno ya que llegó me mandan este código le va a llegar a usted también a su correo es un código de comprobación te copia el código este aquí verdad y luego va a lo que el Travel Pass antes que se acabe el tiempo lo pega y lo verifica y por supuesto le va a salir aquí que su verificación ha sido correcta verdad entonces esto es un un Travel Pass que ya había hecho verdad pero vamos a agregar uno nuevo vamos a agregar uno nuevo vean acá hay cuatro cinco puntos que tiene que cumplir mientras está llenando que son los detalles personales los detalles del viaje los detalles de salud la información donde usted va a hospedarse en quedarse y el consentimiento que es muy importante vamos a traducir esto al español ahí está verdad bien usted en datos personales aquí donde detalles residenciales usted va a poner que usted no es un nacional tiene que marcar aquí en no nacional verdad verdad y aquí está para quien está llenando este formulario y usted pone para usted mismo en este caso en verdad estado de vacunación completamente vacunado esto hay que ponerlo pues si usted no está completamente vacunado no va a ser aceptado en el país aquí vamos a poner un nombre Jorge por ejemplo fíjense que aquí donde dice primer nombre hay una rojita hay una cosita rojita maestrisco estos son los que los campos obligatorios lo que usted tiene que obligatoriamente llenar vea que en este que dice segundo nombre no aparece por tanto no es importante poner segundo nombre y aquí en el apellido va a poner Pérez verdad fecha de nacimiento el 17 vamos a poner el 17 de diciembre 10 San Lázaro del año 70 país de residencia Cuba verdad y no importa aquí no se falta porque no es obligatorio ahora ciudad o pueblo hay que poner Habana verdad dirección de la casa escobar 305 por ejemplo este ejemplo fíjense que son solamente los campos obligatorios los que tienen en la puntica esta el asterisco rojo vale género masculino ocupación vamos a poner que es servicio al cliente un ejemplo y entonces el teléfono para marcar el código de Cuba en este caso es más 53 ahí está y el número de teléfono móvil que bueno puede ser 5 3 4 3 7 4 8 7 8 6 9 ok ese es el número que yo inventé país de nacimiento Cuba estado civil en este caso vamos a poner soltero en este caso que está en español que la traducción literal es único pero si lo ponemos en inglés en inglés va a ser single y propósito de la visita vamos a ponerlo en español para que usted no se pierda propósito de la visita en este caso es yo voy a poner vacaciones le pone el que usted crea pero creo que vacaciones es el adecuado vamos al próximo next detalles del viaje aquí vamos a poner tipo de documento de viaje en este caso un pasaporte ordinario número de documento de viaje vamos a poner J ahí está un número cualquiera país de emisión Cuba ¿verdad? esto de fecha de emisión tenemos que volver a poner en inglés porque el sistema no lo arregla en que fue hecho el pasaporte tiene que tener al menos tiene que estar vigente ¿verdad? entonces vamos a ver que lo hicieron en noviembre el 16 de noviembre ¿está bien? vamos a volver a ponerlo en español modo de viaje por aire o por mar en este caso por aire ¿verdad? país desde el que viaja Cuba no hay que poner estado ciudad Havana puerto de llegada en este caso el aeropuerto internacional de Piarco que es por donde usted va a entrar es por donde entran los vuelos de Copa y de Caribbean Islands ¿ok? Caribbean Islands ¿ok? la aerolínea aquí están las aerolíneas vamos a poner Copa ¿verdad? Copa y el número de vuelo cualquiera este mismo número de vuelo que sale aquí automáticamente tipo de tránsito bueno en el caso que usted vuele con vuelo directo es decir debe ser Caribbean Islands ese pues sería sin escalas y si es con conexión con Copa es en Panamá por eso voy a marcar aquí conectando en este caso mi caso es conectando usted puede poner sin escalas y vuela escuche bien directo Havana Puerto España ¿ok? pero si usted va a pasar por Panamá con Copa tiene que poner conectando países de los que ha viajado en las últimas 6 semanas incluidos los viajes en tránsito aquí hay que buscar Panamá vamos a buscar la P J en línea ok Panamá lo marca aquí ¿verdad? fecha prevista de salida de Trinidad y Tobago aquí hay que arreglar esto vamos a poner que usted se va al día 10 hay que poner en inglés nuevamente porque el sistema no lo acepta ok volamos hasta el día 10 y aquí hay que poner el viaje de entrada cuando usted piensa llegar vamos a poner que el día 3 ¿verdad? hoy es 3 de marzo de 2022 pero yo pongo 3 de marzo bueno hoy es 3 de de marzo perfectamente ok aquí entonces voy a poner la salida perdón y las familias que viajan con usted o en esta parte si usted pone aquí que viaja con dos personas va a tener que empezar a llenar vean usted más información aquí abajo ¿qué recomiendo? que ponga cero en este caso vamos a hacerlo con cero pero ya sabe si usted viaja con alguien más tiene que ponerlo acá para que todos vayan por el mismo travel pass no es un travel pass por persona a no ser que usted viaje solo si viaja acompañado el travel pass tiene más personas aquí vamos a hacer para no complicarnos ahora next le van a pedir que confirme que usted sea mejor Roger Pérez que nació en esta fecha y este número de pasaporte usted lo confirma ¿verdad? y ahora vamos al paso número 3 detalles de la salud vamos a ponerlo en español para que usted lo vea bien bien dice aquí por favor complete el siguiente cuestionario ¿tiene algún síntoma de enfermedad consistente con COVID-19? va a decir que no ¿eh? ¿tiene alguna condición médica crónica? no ¿ha sido vacunado? sí miren bien que está puesto aquí los asteriscos y aquí entonces van a salir las vacunas que usted puede poner en este caso supongamos que usted se puso la China que es la única que se puede poner en Cuba que es la Sinopharm la ponemos aquí ¿cuándo se puso la primera dosis? recuerden que las vacunas tienen una diferencia algunas entre 6 meses o algo así o 3 meses entre un y otro y aquí también vamos a poner Sinopharm para la segunda dosis lo ponemos en inglés nuevamente para poder usar este cuestionario aquí y vamos a decir que usted se puso la vacuna la primera dosis en abril 4 de abril y la segunda dosis se la puso abril mayo junio julio vamos a ver que se la puso en agosto vaya el 4 de agosto ok aquí le van a pedir que suba la foto vamos a ponerlo en español nuevamente porque usted lo vea el archivo de una copia de su tarjeta de vacunación la tarjeta de vacunación que usted va a tener con la tarjeta con la vacuna Sinopharm ok yo voy a subir cualquier cosa aquí porque no esto no yo no tengo ahí subió el archivo ha subido el archivo con éxito voy a subir otro archivo ok subido el archivo con éxito ¿verdad? aquí están los dos archivos que subieron que son la copia de su tarjeta de vacunación vamos aquí a esta pregunta 4 ¿se ha hecho la prueba de COVID-19? sí aquí entonces viene la parte del PCR que tiene que tener estos datos que le piden aquí su nombre y fecha de nacimiento nombre, dirección y número de contacto del laboratorio de pruebas fecha en que se tomó la muestra para la prueba tipo de prueba COVID-19 realizada caso PCR y resultado de la prueba ¿en qué país se la hizo? Cuba aquí está ciudad Havana ¿verdad? ¿cuándo te hicieron la prueba? y entonces aquí volvemos a ponerlo en inglés porque acuérdense que tenemos este problema y le decimos que esta prueba acuérdense que si usted va a viajar el día 3 tiene que ser el día 1 no le queda remedio fíjense bien que únicamente le deja poner el 1 ¿verdad? y aquí le va a pedir que suba vamos a hablar español que suba el archivo si la foto o el documento escaneado o como usted quiera de este PCR yo voy a usar esto es solo una prueba que ustedes vean y aquí está el archivo subido con éxito después pregunta confirmo que entiendo que es una prueba de COVID-19 realizada dentro de nosotros de las pruebas de viajes con un estado nativo es un requisito que se ha tenido si lo sé ¿ha estado en un centro de atención médica que atiende a personas que pueden tener COVID-19? no ¿proporcionó atención a pacientes con COVID-19? no ¿ha estado sabiendas en contacto con proximidad con alguien que haya sido positivo? no ¿verdad? y vamos a próximo aquí le dicen que estén en cuenta que si usted está cometiendo un delito si usted pone un documento falso un papel en blanco registro de vacunación es falsa en fin aceptar y ahora vamos a información de estadía previa recuérdese que usted tiene que tener un hotel elegido para estar ¿cómo lo va a hacer? bueno pues vamos a ver tipo alojamiento hotel y resort o puede poner casa privada u otros vamos a poner por un hotel lo más seguro y le van a pedir la dirección del hotel ¿cómo lo va a encontrar? bueno yo puse aquí Escobar 305 da igual usted la puede encontrar en el mapa de Google cuando va al mapa de Google aquí en Trinidad y Tobago usted busca marca en hotel y le salen todos los hoteles aquí miren aquí ve y puede coger cualquiera de estos está aquí ¿verdad? y copiar el nombre y llevarlo al pase y ponerlo acá perdón nombre de propiedad aquí aquí y la dirección ¿cómo la coge? viene aquí al mapa igual la dirección está aquí debajo míralo aquí a ver esta dirección la copia la copia viene al trado el paso y la pega ¿verdad? y le va a pedir un número de bajamiento cualquier número yo puse este cualquiera pero bueno en ese caso usted tiene que poner un número de bajamiento real si lo tiene no lo invente porque después puede ser un problema próximo y vamos ya al final este consentimiento usted está diciendo que todo lo que usted puso aquí está correcto y aquí se le explica todo 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 con detenimiento lo que se le va a pedir cuando llegue al puerto al aeropuerto de Trinidad y Tobago bueno esto es como un consentimiento ¿verdad? y aquí aparece que usted tiene esa vacuna la prueba PCR que se yo y aquí dice ¿acepto cumplir con las leyes orden de reglamento de medidas protocolos de la república de Trinidad y Tobago? sí siempre ¿he leído y entendido? sí acepto y usted tiene en cuenta que es un delito penal cargado de presentar documento de falsa sí lo sé y la firma fíjense bien aquí al final está la firma y cuando da click aquí le va a salir esta ventanita para que usted escriba lo que quiera ahí y usted agrega la firma y vea como aparece la firma aquí ¿verdad? y da next o próximo en este caso en español y está cargando ya el resultado que le va a llegar a su correo yo se lo voy a mostrar aquí bien aquí está dice que sí que usted gracias por enviar su solicitud de ingreso que se yo le dio a continuar y vamos aquí al correo aquí está la parte más importante miren el correo bandeja de entrada su aplicación para entrar vamos a volver al español ha sido aprobado para viajar a Trinidad y Tobago esperamos darle la bienvenida ten en cuenta que la abril no puede negarle el embarque en función de su examen de salud en el aeropuerto asegúrese de tener una copia de su autorización de viaje este Travel Pass que está junto aquí miren aquí vamos a ver el Travel Pass que imprimir o en su defecto tenerlo en el teléfono les voy a mostrar después cómo se ve el teléfono vean ustedes aquí el código de barras que usted está aprobado y está vacunado completamente está toda la información ¿verdad? este es el Travel Pass que usted debe presentar en el aeropuerto José Martí y luego en el aeropuerto de Trinidad y Tobago con esto que van a escanearle estos documentos que hemos llenado juntos este documento específicamente el Travel Pass es el más importante que usted tiene que tener en el aeropuerto fíjese muy bien que es un QR Code con una hoja completa con toda esa información eso lo puede tener en el teléfono se lo van a mandar a un correo electrónico que usted tiene previamente como usted vio que me lo mandaron a mi correo y en el aeropuerto con el teléfono usted puede abrir el correo vamos a hacerlo aquí yo lo voy a enseñar ve aparece así vamos a ver si lo pueden ver ahí si la cámara lo puede mostrar ahí está y aquí abajo está el documento que es el Travel Pass o el Travel Authorization déjame ver si lo puedo mostrar aquí bien lo ven ahí está y con ese documento que usted lo puede ampliar ven el QR Code usted llega al aeropuerto y lo muestra no tiene que imprimirlo bueno pues ya sabe si no lo puede imprimir usted lo tiene en el teléfono y eso se lo muestra las autoridades portuarias ahí que lo van a escanear y van a tener toda su información toda esta información que llenamos juntos usted la va a tener en ese QR Code y ellos van a tenerlo allí cuando lo escaneen tanto en La Habana como en Trinidad de Tobago en Puerto España cuando llegue ahora también me han preguntado cómo es el tema de la reserva de hotel usted puede entrar utilice en Google siempre yo para mí el instrumento fundamental para mí es Google le voy a mostrar cómo yo encuentro una reserva de hotel es sencillito vamos a ver este es el mapa verdad de Trinidad de Tobago voy a poner el que siento para que ustedes lo vean bien y aquí arriba pongo hoteles y me van a salir todos los hoteles aquí al ladito y los precios de los hoteles y todo aquí ustedes ven todo esto aquí supongamos que yo voy a ir para este hotel que vale 100 dólares un ejemplo verdad aquí al lado ven que dice comprobar disponibilidad y le va a salir aquí algunas páginas de internet que son lugares donde se puede hacer la reserva usted le da aquí visitar el sitio y le va a abrir el sitio booking y el hotel que acabamos de y el hotel que acabamos de pedir verdad ver disponibilidad y usted hace va a ver qué disponibilidad tiene y va a elegir las fechas aquí verdad y luego usted va a hacer la reserva que le recomiendo que busque un hotel donde usted pueda hacer pre reserva es decir que no tenga que pagar aquí al lado por aquí hay opciones que usted puede encontrar tiene que leer tiene que tomarse su tiempo en la internet y verdad aquí está por ejemplo miren aquí reservación confirmación inmediata y reservaré y no se necesita tarjeta de crédito es decir usted puede hacer una prueba de reserva y tener ahí la información de la persona que va a viajar y ya usted tiene el hotel y tiene la dirección del hotel la dirección del hotel mírenlo aquí y si no vamos al mapa mírenlo aquí esta es la dirección del hotel vamos a buscar la que abajo aquí está 8 Nicole Terrace San Josef Trinidad y Tobago esa es la dirección del hotel y ya tiene eso pero yo recomiendo que tengan una página impresa con la reserva o la pre reserva del hotel tienen que dedicarle tiempo esto lleva tiempo si usted quiere hacer un viaje los viajes no se improvisan los viajes se organizan para que usted no tenga ningún problema ningún problema recuerde que también debe tener un un pasaje de entrada y un pasaje de salida es decir la ida y la vuelta porque ellos no van a querer que usted se quiera vivir en Trinidad y Tobago aunque usted después lo haga pero una vez que está adentro usted hace lo que esté bien conveniente pero siempre le van a pedir el pasaje de regreso como apareció en el Travel Pass bueno mi gente yo he tratado de ser lo más explicativo posible esto ha sido un proceso en el que yo llevo ya tres meses preparando este viaje con mi mamá para que ella tenga unas vacaciones bonitas en Trinidad y Tobago hemos elegido hoteles en Trinidad y hoteles en Tobago como ustedes comprenderán yo con mi trabajo con mi esfuerzo aquí en los Estados Unidos puedo hacerlo pero no quiero viajar a Cuba no voy a viajar a Cuba porque te gastas la misma cantidad de dinero que me voy a gastar en Trinidad y Tobago y el servicio es malo los hoteles están en malas condiciones y todo es una tragedia conseguir cerveza la última vez para conseguir cerveza era muy difícil ya saben si tienen preguntas déjenme comentarios aquí debajo en la caja de comentarios háganme preguntas responderé prometo que voy a responder todas las preguntas voy a publicar este video en mi YouTube y lo voy a publicar en mi Facebook si ustedes tienen preguntas déjenmela aquí abajo la responderé si no se ha suscrito a mi canal este es el momento este es el momento de suscribirse a el canal del emigrante cubano y active la campanita para que cuando yo suba un nuevo video a usted le avise y no se pierda ni más mínimo detalle si les gustó este video denle like déjenme comentarios aquí debajo en la caja de comentarios y recuerde yo soy Ricardo Olvera el emigrante y no se pierda y no se pierda no se pierda ni más de la caja